seguimos 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 lo que aquí no se puede parar vamos momento aunque solo como por curiosidad creo que si alcanzo curar un poco a cada uno una barra y uno a mí tifa es como lo que está mejor cita ya subordinado cállate carajo que genial esto es lo que creo que había entendido en unos foros que uno puede decidir que quitarle al bicho ah bueno al air buster perforante hacia este así se va hacia adelante hacia ese y pega en área cambio 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 uy puta y a este perro patada listo y cambio uy qué buena listo momento municiones ¿Cuál sería más importante? ¿Las municiones, la bomba o el programa core? Yo creo que el programa es el programa. Esto es la munición. ¿Me da bien a acertar o no? ¿Qué es esto? ¿Tarjeta de acceso? Esto no hay nada más por acá. No. No, no hay nada más. Entonces, ¿cómo que acá? O sea, aquí no se arriesga. No sé, no, no. No, todavía no. A ver. ¿Crees que puedes conseguirlo a trabajar? Necesita un cartón. Pese a ese cartón de tuyo. ¿Unidades M, ¿no? ¿Es supongo que es algún tipo de componente? Sí. Un enhancimiento de la materia liquefiedad. Parece malo. Estoy seguro que puedo divertir esta unidad para disposición. Entonces, deshacer la unidad. Deshacer la tabla de foco. ¿Qué es lo que me da? Te apoyo suficiente. Aunque no afecta directamente el rendimiento táctico del sofocador. Entonces, ¿te costará una tarjeta de acceso? No. Busquemos otra, entonces. ¡Córrete, Barrett! ¡Barrett! ¡Córrete! ¡Hombre! ¡Bien, gracias! ¿No me voy a sabotar esta cosa? ¡Muy seguro que ese consuelo controla la puerta! ¡Bien, no me voy a sabotar esta cosa! Ok. Bueno. Pero no hay más. Es que no... Es que yo en realidad no quiero esa cosa. O sea, no quiero sabotear la unidad de M. Quiero el programa. Yo no veo más consolas. No, no, deja. Estaba seguro que eso era un logro. Estaba segurísimo que eso era un logro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No. Ay, Barrett es lo mejor. Ay, pelea. Eh, eléctrico Cañón láser Uff, puta, lo que pegó Uff Lo que pegó No, a ver Ya Listo A ver, que otra tarjeta, tarjeta, tarjeta No No hay más tarjetas O por lo menos por acá No Ok, entonces al parecer vamos a ir por todas las secciones Vamos a ir por todas las secciones Todas las secciones deshabilitándolo Al tipo, al tipo No, hay que matar al tipo Acabo de entender No, no 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 Está en ti Mi turno Y nos vamos a lidar con nosotros mismos Parece que hay dos consuelos en este momento Ha, doble de sabotaje Si podemos encontrar las tarjetas A ver A ver Tarjetas, 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 tarjetas Tarjetas, tarjetas ¿Es en serio? No hay ninguna Ok Ok Acá hay una Sí, acá hay una, acá hay una materia Esta materia es Materia eléctrica ¿Dónde carajos están? Acá hay una Otro No hay una Otro ¿En serio? Solo una O Oh O Esto es ¿Qué hace un A.I. Progreso de un core de programas de A.I. Increoce el acceso de la capacidad de la función 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 de la función? ¿Te refieres resuelarte rápido? ¿Un robot grande grande, eh? Eso no suena bien De todas formas, deberíamos usar nuestras opciones cuidadosamente. O sea, es harto de daño. Pero en realidad creo que prefiero que sea lento. Así no nosotros podemos hacerle más daño. Esto. Adiós. Heidegger se va a amputar. Heidegger se va a ir a una habitación para equipos defectivos, supongo. Eso es así. ¿Crees que estas casas defectivas y sistemas de programación pueden ser valiosos suficiente para garantizar un pequeño detour? Quizás. Claro, Barret si es malo. Dos, dos. Ok. A ese bicho si le tengo miedo. A ese bicho si la primera vez que lo jugué también me hizo la vida horrible. Es un bicho chulo. Es un bicho chulo. Ok. Escucha chicos. Todo lo que Shinra te ha dicho es una mentira. Marco es el sangre del vida de nuestro planeta. Esos malos bastantes están tomando de frío. Todos tienen que levantarse. Barret. ¿Quién estás hablando? Las personas me colocan en la televisión. Voy a caer algunas cosas. Jajaja. Jajaja. Yo sí creo. Uff. Yo sí creo. Ah, pero ¿y esto? Oh, debe ser arriba. Acá tenemos otra. Sí. Ataque perforante. Aquí viene él. Está dentro. Vamos. Ahora vamos. Claudio entró en furia. Listo Bien Carga, 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 carga Y adiós Ay, cierto A mi se me había olvidado Acceso a una tarjeta What? Ah, tengo otra tarjeta Ok, nice Eso Si no estoy mal Quiere decir esto A ver No creo que funcione No, sería estúpido Pero pues probémoslo Si, no tienes Ay, si, si va a funcionar Esto fue No, ya había bomba Si, quitemos eso Listo Listo Ay, miércoles Lo hubiera hecho más lento Bueno, no importa De pronto De pronto Encontramos otra O bueno Quien sabe Ay, pero Voltenme en un momento Que, ahorita que recuerdo A Barrett Le dieron un arma Pero está muy baja Pero está muy baja Y todavía no dominamos esta Esta que incrementa No Tiene ataque mágico Como 92 No 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 En realidad Prefiero más Si se puede mejorar A Barrett Si es que aún tengo No creo No creo No creo Tengo 10 Vamos a entrar Ya habrá 2 Poder mágico No Vitalidad No Aumento de daño Por estallido O sea, puede ser una opción Nueva ranura Maldita sea No No necesito daño Ataque Esto es lo que necesito Listo Y Cloud Creo que ese sí No lo ha revisado Hace rato A ver Como 30 30 y nada Tiene Nada, lástima No tiene puntos De nada Uff Pero bueno No se pierdan El próximo capítulo Que en serio Esta pelea Les va a gustar Adiós